Tenemos un problema Y es que Nathalie lleva justamente encerrada en el baño Más de una hora ¿Qué está haciendo en el baño? Algo le tiene que estar pasando No entiendo absolutamente nada, así que vamos para allá Vale chicos, le voy a hacer una broma harta Para un mes de embarazo ¿Veis? Las dos rayitas de aquí Significa que es positivo La cosa es que le voy a hacer una broma A toda la casa Y le voy a tirar de aquí Estoy super preocupada porque me ha pasado esto Y vamos a ver qué pasa Viene alta, viene alta, viene alta Voy a hacer como si estuviese medio llorando Eh, Natalia ¿Qué quieres? Natalia, ¿estás bien? No, déjame en paz ¿Por qué estás llorando? Natalia, ¿estás bien? ¿Puedo entrar? No, 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 déjame tranquila ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás llorando en el baño? Hace más de una hora que estás encerrada Para no, déjame, necesito estar sola Natalia, me cuenta siempre todo ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás bien? Te quiero ayudar Es que no estoy bien Ya, por eso, yo te quiero mucho, entonces te quiero ayudar No quiero que estés mal llorando No, de verdad, déjame, estoy muy mal Algo está pasando muy gordo Natalia, va, déjame pasar Vale, vale, tampoco hace falta que te pongas así Joder, ya, ya me voy No sé qué le pasa a Natalia Pero está encerrada en el maldito baño llorando No sé si es normal entre las chicas O no es normal entre las chicas Pero es que está llorando y no me quiere contar absolutamente nada Algo tiene que estar pasando Vamos a preguntarle a Ari ¡Hombre, Ari! ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Escúchame, tenemos un serio problema, Ari Es que tu mejor amiga Natalia Está en el baño llorando No sé, hace una hora que está encerrada Y de repente me he hecho medio llorando ¿Por qué? ¿Qué le has hecho? Que no le he hecho nada, tío ¿Por qué siempre piensas eso? Anda, ya, déjame No, Ari, no, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Tío, se me ha cajado, tío No, no, Ari, de verdad No sé por qué está llorando, no sé por qué está encerrada No sé qué es lo que hace encerrada Entonces he venido a preguntarle a su amiga Y a echarme mi culpa, ¿no? No, te estoy echando la culpa Olvídate ya de eso Si sabes qué es lo que le pasa a Natalia No, no lo sé Pero es su amiga, ¿no? Ya, pero no me lo cuenta todo Pues no sé, Ari, intenta investigar qué es lo que pasa Porque es que está ahí encerrada una hora Y cuando una chica se encierra en el baño No creo que sea muy, muy, muy buena señal, ¿sabes? Yo te pido, por favor, que investigues Qué es lo que está pasando Porque Natalia está fatal ahora mismo Y no quiere hablar conmigo, eso parece Voy a ir a preguntar ¡Vamos! Vale, pues, Ari, ya me lo dices, ¿vale? Porque estoy ahora mismo súper nervioso, ¿vale? No sé qué hacer Bueno, yo te lo selecciono, Garta No te preocupes Pero estamos fingiendo todo esto, Natalia y yo De que somos amigas Pero, ¿qué le pasará ahora a esta chavala? Madre mía, tío Siempre le pasa una cosa Es psicópata una hora en el baño Bueno, esto vamos a preguntarle Aunque sí que me llevo mal con ella Pero bueno, vamos a fingir que todo No puedo hacer lo que hay ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Máximo Squad! Que está contando el tiempo hacia detrás Hay un contador de muy, pero, que muy, muy, muy pocos días Para la salida de estas dos súper joyitas El libro de arte en el Tsunami Máximo Y la súper agenda ¡Tengo unas ganas brutales! El 13 de Junio salen estas dos bombas Absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Arte en el Tsunami Máximo Que está súper, ultra chulo ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tanto tiempo en el baño? Nada, nada, es que... No te estás maquillando porque antes te he visto maquillarte, no me mientas No, 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 estoy aquí arreglándome, ¿por qué? Que no me llevo muy bien contigo, pero es que Arta está muy preocupada Seguro que es una tontería, seguro que se habrá atestado por otra cosa Yo estoy bien, de verdad, y... Vale, vale Tranquila, estoy bien Pues se lo voy a decir a Arta La tía está loca, o sea, algo malo está ocultando, no me creo que esté peinándose Una hora para peinarse Si hoy llevaba una coleta Que de hecho ya somos ton número uno en Amazon Porque ya sabéis que el libro está en preventa en la primera línea de la descripción Porque pa 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 que hoy llegue el día 13 Ya que estoy 100% seguro que las librerías van a estar todas super petadas Y básicamente no va a quedar ningún libro el día 13 justo cuando salga Pues muchísimos de vosotros ya habéis comprado el libro en la preventa Comenzar a vuestros padres porque es lo que digo Muchísimo texto, todo en super buena calidad Dibujos a absolutamente todo color No quiero filtrar absolutamente nada, pero es que mirad esto ¿Qué pasará en este libro con Alma? ¿Consiguiré el beso de Alma? No lo conseguiré Lo descubriréis absolutamente todo el 13 de julio Madre mía, yo de verdad es que esta papa está... Está tararra, o sea, está taradísima Estoy segura como chica que soy Que algo planeé, algo hace algo No sé, no me da buena espina Y sé que queda mucho tiempo aún para el cole Pero es que la cosa es que hemos sacado la agenda justamente ahora Bueno, también sale a la venta el día 13 Absolutamente todas las librerías más cercanas La agenda está chulísima Aquí tienes para poner tu nombre, tu apodo, calor favorito Aquí tienes esto Cada mes hay un reto super loco Y la agenda está guapísima, guapísima, guapísima Y con ella vais a sacar unas notazas super ultra guapas Y así vuestros padres van a estar super felices Y además viene la cosa más chula Y es que vienen estas super pegatinas O sea, que están guapísimas, 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 guapísimas O sea, hay un montonazo de pegatinas Y vienen totalmente gratis con la compra de la agenda No sé a lo que estáis esperando para decirle a vuestros padres Porque es que además hay rebajas ahora Hay ofertas muy pero que muy buenas Así que conseguid estas dos joyitas lo antes que podáis Porque es que se van a agotar el día 13 Es que no las vais a poder conseguir Si no, las tenéis reservadas ya Vamos a petarlo al máximo como siempre Me cago en todo No, mal, 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 mal Ari no se tenía que enterar de todo esto Mira que nunca baja a esta hora el año Y baja ahora No, no, era como yo le digo Esto le va a dar agua a Ari Así que ir a comprar súper rápido estas dos súper joyitas Hola, Atención Hola, Ari Eh, nada, nada Era un regalo que te regalaré el día 13 de julio Súper importante para el colegio Súper importante para el conocimiento básico de las personas Ay, ahora me has dejado intriga Bueno, pues es lo que hay La intriga es la parte más importante de la diversión ¿Qué está haciendo Natalia tanto rato ahí del baño? Yo qué sé, déjala Ya, pues que ha ido alta, ha ido a Ari y no abre a nadie No sé, lleva como dos horas ahí encerrada y no sé qué está haciendo Yo, como soy la persona más fuerte de la casa Pues voy a tirar la puerta así al suelo Y vamos a entrar y vamos a ver qué está pasando Que es que no tiene lógica, esté ahí encerrada Que es que es súper pequeño aparte ese baño O sea, no tiene lógica Ya, pero oye, que no voy a entrar Que está Natalia ahí a ver si va a estar cagando o lo que sea ¿Cómo va a estar cagando durante tres horas? Que sí, que sí, que yo no quiero ir Vale, pues vamos a hacer una cosa ¿Ves? Pica la puerta y si te dicen que no, dices vale, vale Y entonces ya entro yo y tiro la puerta abajo Y a ver qué está pasando allí Bueno, va, va, vamos a probar ¿Sí? Sí, me parece bien, va, vamos Vale, ves, eh Pica la puerta y dices, Natalia, puede pasar Vale Vale, vale, vale Entrega, entrega Te voy a dar yo con lo que ha pasado con Natalia No, no, me tienes que decir lo que ha pasado con Natalia Toda la gente se ha suscrito ahora mismo al canal A que sí, Maximus4 A que le habéis dado al súper botón rojo Que es totalmente rato Y ya sabéis absolutamente Todas las días a las 8.40 Sin fallar ningún solo día Subimos vlog Y tiene que ponerse una alarma ¿Qué horario? A las 8.39 Efectivamente a las 8.39 Todos los días Pero no se alarma para llegar a los primeros Porque sigan los primeros Te dan un súper pedazo de ahí Y comentan ¿Qué pasa? Pues que os damos un corazón Efectivamente, Maximus4 Tienes que somos 4 malditos millones de suscriptores Bravo Bravo, 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 bravo y bravo Pero bueno, Ari ¿Qué es lo que te ha dicho, Natalia? Es que es imposible ¿Por qué? Es que me ha dicho Me estoy arreglando, me estoy peinando No te lo cree ni tú, guapa Natalia, ¿puedo pasar? No, no, no ¿Por qué? No Es que necesito ir al baño Bueno, pues pesate arriba Llevas mucho rato Tengo unas cosas aquí Es que, ¿qué pasa? Que tengo aquí unas cosas Y tengo que cogerlas Bueno, yo te las paso Vale Pásamelas, porfa Es que... Es que hay caer Policía de la casa ¿Qué está pasando aquí? Nada ¿Qué pasa? ¿Por qué llevas tesoas aquí, Natalia? Porque me estoy preparando... ¿Alguien aquí? ¿Has escondido a alguien? ¿Qué haces aquí, Natalia? ¿Por qué llevas tesoas? Estoy preparando el maquillaje ¿Qué? Entonces... ¿Natalia? ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Nada ¿No es la mano? Nada Dale a tu mano Dale a tu mano Ya, déjate Gírate No, eh, eh Detenida Venga, detenida No, no, no Cójeselo No, no, no No, no Abril, no Guille Una hora arreglándose A ver Sí, a mí me cuadren Yo he estado con chicas Que han estado más de una hora arreglándose Pero en el baño el tío estaba llorando ¿Llorando? Sí, estaba llorando Conmigo no estaba llorando ¿Cómo que no estaba llorando? A mí me ha dicho que estaba perfectamente bien Que seguro que... Pues conmigo se ha puesto a llorar A ver, Ari Mira, esta chica está ocultando algo Todo lo que ha dicho que no Ari Al principio lo está haciendo ahora Algo raro está pasando Porque Ari tiene razón O sea, porque conmigo ha llorado Y con ella no No tiene sentido O sea, de un minuto para otro Es imposible que haya dejado de llorar Bueno, ahora... A ver, que puede ser que Ari tenga la razón Que esté pasando algo raro Pero yo confío tantísimo en Natalia La quiero tantísimo Que sé que tampoco pasa absolutamente nada Y vamos a ser súper felices Buah, tengo la voz fatal, Maximusquad Me la he dejado Siempre estoy gritando y haciendo el loco Y ahora... No tengo voz, tío Parezco un abuelo de 85 millones de años Eh, Natalia ¿Qué es esto? Eh, Natalia ¿Dame? No, calla, calla ¿Dónde está lo de hecho? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que sí o que no? Pues que sí Que cuando hay dos rayas Es que está embarazada ¿Qué? Esta es un mal raro, Natalia Pero no se veía de salta ¡No, no, no, no! ¿Cómo no se veía de salta? ¿Cómo no se veía de salta? No, 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 no No se veía de salta No, 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 no se veía de salta No, 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 no se veía de salta No, 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 no Espera, espera, espera ¿Pero de cuánto? ¿De cuánto? No lo sé, no lo sé ¿Es de alta? Hombre, claro, ¿de quién va a ser? Hombre, supongo que es alta, ¿no? Ah No me parece bien, la verdad A mí no me parece bien ¿Pero es que yo tenga de hijo? No ¿Cómo no lo va a tener? Claro que lo va a tener Y ahora voy a decirse yo a alta rápidamente ¿Qué? Sí, voy a ir yo también a decirse ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tienes que decir ¿Cómo que no se lo digamos? ¿Por qué no se lo vamos a decir? Porque no quiero que se entere Aunque no quiero que lo sepa ¿Qué te harías pensado? ¿Quién te harías pensado? ¿Quién te harías aquí todo el día? ¿Quién te harías aquí una semanita? Claro, no sé Para un par de Pues sí No Qué locura es que es de verdad ¿Y si tienes más de uno? ¿Por qué aquí hay dos rayas? No, 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 no Por favor, no, no ¿Pero hay dos rayas? No, no, no ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si se le salen dos rayas ¿Es que son dos niños o dos niñas? ¿O un niño y una niña? No, significa que es dado positivo Positivo Ay, si solo sale una Pues es como que no, ¿no? ¿Cómo se lo vas a contar a esta? ¿Se lo cuento yo? ¿Se lo cuento a ella? ¿Se lo cuento a Ari? No, 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 no lo sé Porque no sé cómo va a reaccionar ¿No sabe nadie? ¿Solo sabemos que yo? Sí, sí, ellos Vale, ah, tenemos que pensar Cómo decírselo a alguien No, sí, sí, sí Hola, ¿qué pasare? ¿Qué es eso? Nada, lleva media hora ahí Me ha hecho estar con un apretón de estómago Hace una peste En el baño no entres De verdad Sí, es que me he puesto mala He comido algo Sí Claro, yo lo estamos No, 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 ¿qué quieres? ¿Ven a entrar al baño y morirte? ¿Dentro? ¿Celudo? No, 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 no No hace falta Eh, no hace falta, no hace falta Es que no hace falta ¿Qué teníais? Nada, mira ¿Qué vamos a tener? Mira, mira Sí, aquí, de hecho Tenemos un destornillador Que está súper guay Sí, súper chulo Pero, un momento, mira Mira Mira, ya hace luz y todo, ¿eh? Mira Sí, sí, es súper chulo Bueno, no sé ahora cómo va Pero sí, hace luz No tengo nada, no tengo nada ¿Qué quieres, mira? No tiene nada Bueno Yo creo que tenía que hacer unos deberes Así que me voy a ir al estudio Sí, sí, si quieres ven conmigo aquí Yo te ayudo a hacer los deberes estos de mates De uno o dos o tres Pero si no tengo deberes Sí, sí, le sumas Hemos podido sumar Gente, o sea, personas o niños Que no va así De una nueva Que no va... ¡Eh, eh, eh! Que tocas, que tocas ¿Qué pasa? ¡Ari! 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 ¡Amiga! ¡Amiga! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada, nada. No he visto nada. ¡Es un boli! Es un boli. Ven a ver conmigo. Antes, déjame un minutito que voy a... voy a poner bien en el baño y... No he visto nada, ¿eh? Sí, sí. Que no, que no. Tranquila, que es un boli. Es un boli moderno, ya verás. Es un nuevo boli de harta. Ven, 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 ven. Máximo, ¿cuál es la que se está liando? ¡Me cago en todo! La que se está liando, madre mía. Ahora se lo voy a tener que contar a Ari. Cosa que no quería que pasara. A falta de conocimiento le preguntamos al más sabio y por lo tanto al más viejo de casa que está totalmente enfermo y por eso nos sale en los vlogs. Está critiquísimo. Oye, abuelete, escúchame, sé que estás muy muerto pero necesitamos un consejo de pareja. Voy a morir. Primero dame el consejo y después te puedes morir. Pero por favor dame el consejo y solucionamela absolutamente todo esto. Natalia, mi novia, está enterrada hace una hora y pico en el baño y conmigo ha estado llorando y diciendo que está súper mal. Pero con Ari de repente ha dicho, no, no, si yo estoy bien me estoy pelinando. ¿Eso qué quiero decir? Significa que está ocultando algo. ¿Pero qué va a estar ocultando, Nacar? Pues no lo sé. Aquí el sabio no sabe nada, ¿no? Hola Ari. A ver, yo sé que eres la única hija que tiene Arta y bueno, a ti nunca te ha gustado tener un hermanito o hermanita. Pero es que Arta ahora está muy ligado y estará entre la ropa... Bueno, el caso. Que... Que... ¿Qué te pasa? Que soy embarazada. What? ¿Qué? Sí. No. No, para allá Natalia no me hace gracia. No, 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 no. No es broma. No, 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 no. Pues... ¿Cómo? Eso es lo único que querías de Arta. Yo no tenía previsto tener un bebé. Ahora. Sorpresa. No, sorpresa no. No, 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 no. No te vas de aquí. No. Ni si te ocurre decirle nada a Arta, eh. Que aún se lo he dicho. Vale, pero déjame irme. Que no. Que me dejes irme. Llamar a Arta. Eh, 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 eh. Llamar a Arta, tío. Dame el móvil, dame el móvil, dame el móvil. Malditos móviles. Pues intenta hablar con ella, tío. Yo qué sé. No debe ser tan importante hablar con ella. Es para que me está llamando Arta. Y Arta y qué, ya son amigas. Pues sí, o sea, se hicieron súper amigas y estoy súper contento porque ya no habrá discusiones. Bueno, hasta dentro de muy poco. What the fuck? Que no, que no, que no. Arta y que no. Ven, 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 ven. Oye, sí, voy a llamar a Arta. Déjame irme o le digo. No, 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 no. Vale. No, no se lo digas. No se lo digas, eh. No, no le digas nada a Arta. Que no le digas nada a Arta. Vale. No, 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 no. Te llamamos sin querer. Maximo Squad. A mí me va a dar algo. Me veo. Madre mía. Como se lo cuente, Arta. La tenemos bien liada. No se, Arta tío. Es hablar con ella. Que te oculta algo, tío. Y va a ir a pelota. Vale. Pues si el sabio, viejo, enfermo lo dice. Bueno, Nacar, si te mueres, rip Nacar. Y ponelo en los comentarios que se mejore. Vamos a preguntarle a Natalia qué es lo que pasa. Eh, Natalia, escúchame. ¿Dónde estás? Que te vamos a... Vas a flipar. ¿Por qué? Es que vas a flipar con lo que te está ocultando. Esta chica de verdad, eh. De verdad. O sea, no puede ser más peor. Aprende vas a enterar de lo que me está ocultando. Sí. Antes que yo. Sí. Ala, 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 ala. Por la cara. O sea, te dice antes mi novia las cosas. Y que a mí. O sea, si vos habéis hecho muy amigas, ¿no? Bueno, en realidad, por una parte, súper me alegro que te cuente las cosas a ti. Así compartís, pues bueno, vuestras visiones de chicas y tal. Bueno, pues dime lo que le ha pasado a Natalia. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada. ¿Habrá suspendido alguna cosa? ¿La habrán llamado del hospital? No sé. ¡Ya sé! Sí, cien por cien. Ya sé lo que es Maximum Squad. Es que Natalia se iba a hacer las uñas y le ha encalcelado cita. No, no es nada de belleza. ¿Entonces de qué es? Es muy tocho, Marta. Es que es tu ruina. Es mi ruina. ¿Y por qué es mi ruina? Es tu ruina máxima. ¿Por qué es mi ruina máxima? Tú tienes mucho trabajo estos días, ¿verdad? A ver, sí. Yo estoy ahí constantemente pues para Maximum Squad, que si grabando, que si pim, que si pam, que si el mes, que si los libros. Vale, vale, vale. Y no te sobra tiempo, ¿verdad? A ver, la verdad es que no. Porque además también está ahora mismo abrida aquí. Pues entonces es un poco complicado, ¿no? Gestionarme un poco el tiempo. Entonces no tienes más tiempo. Si es inviable, denle la atención a otra persona, ¿verdad? Pues a ver, para Natalia salga del tiempo, pues porque es una persona a la que le quiero muchísimo. Si no, te lo digo otra persona nueva. Pues sería una puta, tío, porque es que ya estoy con todos mis amigos, estoy dando la cara que está enfermo, estoy pidiendo el día de abril de Natalia para que no esté mal. O sea, está en mis sitios a la vez, y esto no me gusta absolutamente nada porque estoy super pegado y no tengo absolutamente nada de tiempo para mí. ¿Qué? Yo no te lo puedo decir. A mí me lo ha dicho Natalia, te lo tiene que decir Natalia. Tienes que tener tu confianza. Si tienes confianza conmigo, que aún no nos íbamos a 100% bien, tienes que tener confianza contigo. Así que, me voy y espera de arriba. A mí, déjame. Ay, pero dímelo. No, no lo sé, paloma. Me exagera, lo siento, de momento. Natalia, ¿qué haces aquí? Hola. Necesitaba estar sola. ¿Y por qué estabas llorando en el baño? Porque me ha pasado una cosa. ¿Qué te ha pasado? ¿Cuál es esa cosa? Pues... ¿Por qué le has contado una cosa a Ari y a mí no? Bueno, ¿no querías que hiciéramos equipo? Sí, pero, no sé, a mí me ha olido un poco raro porque conmigo estabas llorando y con ella no. Vale, a ver, ¿cómo te digo esto? Es que vas a ser padre. What? ¿Qué? Pues, ¿qué vas a hacer, papi? No, no, no. ¿Padre de quién? Pues, eh... ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es una auténtica vida de Olga. Esto, esto, espero, espero que esto no salga de verdad, eh. Pues, sí, de verdad, Julín, si no, no saldrían dos rayas. ¿Qué dos rayas? ¿Qué es eso de dos rayas? Vale, pues, el test de embarazo, si te sale una raya, es que no estás embarazada. Y si te salen dos, es que estás embarazada. Y me he hecho una prueba. Salen dos rayas. Estoy bien embarazada. A lo mejor tenemos un niño, una niña, dos niños, dos niñas, o un niño y una niña. O sea, ¿me estás diciendo que tú y yo vamos a tener un hijo? Sí. Sí. No sé si te ríes. Sorpresa. Sí, pues, me ha dado sorpresa, eh, Natalia. Pues, imagínate yo cuando lo he visto. Eh, Natalia. ¡Te lo decías! Te lo decías que esto iba con malas intenciones, de verdad, por favor. ¡Eres una celda! ¿Pero por qué? Porque solo quería ser alta para quedarte embarazada. Ahora seguro que le vas a pedir un montón de dinero para el niño y no va a ser para el niño, va a ser para ti. Mira, Ari, me duele mucho que pienses eso en mí. Trae. Me voy. Se ha picado a muerte, eh. ¡Normal! ¡Madre mía! ¡Más imaxuata! ¡Lo están tragándome! ¡Mira que se está liando! Quiero decir que ha sido un poema, pero no de los buenos. ¡Guay, qué bueno! Ari me detesta ahora mismo, me odia. Alta no sé lo que piensa de mí. Ella quiere que te cae de hijo. ¡Gabril, no! O sea... Es que me encanta. Me encanta liar la parda. Así que vamos a reunirlos a todos y les voy a decir que es una broma. Y vamos a ver sus caras. Así que vamos a llamarlos. ¡Reunión! ¡Todo el mundo abajo! Estoy ahora mismo que no... No estoy asimilando absolutamente. ¡Reunión! Hay una reunión. ¡Reunión, vamos! ¡Vamos! Natalia acaba de decir que hay una reunión. A ver lo que dice esta chica porque estoy ahora mismo súper asustado. A ver, Natalia. ¿Qué pasa? Eh... Bueno, a ver, ponedos por ahí. Uf, me había quedado dormido. Pues como ya sabéis, estoy embarazada. Pues sí, estoy embarazada. Y bueno, pues quería deciros que me tenéis que ayudar a ponerle el nombre, pero... El nombre. ¡Joselito! Aurelio. Le vamos a poner... Que es una broma. No puedes ponerle a un niño. Es una broma. No puedo. No, no. Que es una broma. ¿Qué? Que estoy embarazada. Ya, ya sabemos que estoy embarazada. No, no. ¡Que es mentira! ¡Que me lo he inventado! ¡Ay, qué bien! ¡Bien! ¡Bien y bien! ¡Vamooos! ¿Qué te pasa? ¡Jiya! ¡Jiya! ¡Uf! ¡El amor de Cristo! ¡Jiya! ¡Jiya! Te lo juro que tú y yo ya no podamos ni ser ni novios, ni novies, ni novies, ni... Ni leches. ¡Uy! ¡No lo quería! ¡Jiya! ¡Jiya! Mira, Natalia, no vuelvas a hacer esto porque yo creo que esto ha sido pasarse. Perdón. Pero pasarse... ¿Te has enfadado? Déjame, Natalia, déjame... Bueno, chicos. Máximo Squad, dejamos por aquí el vídeo. ¡Que bueno moromo, tía! Yo no sé qué me va a pasar con... ¡Calla! Yo no sé qué me va a pasar con harta. Yo soy Natalia, ella es Abril y vive al máximo. ¡Máoo! ¡VIPIEDE! ¡Máoo! 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 ¡Ooo! ¡Máoo!